Todos quieren a la prieta Pretita cuando me muera, tu me llevas a enterrar Toque pensamiento negro, la prieta para empezar Como que te vas, como que te vienes pretita Quiero darte un beso en tu linda boquita Como que te vas, como que te vienes de paso Dale la vuelta y me das un abrazo La vida de los borrachos, es una vida muy sana Empiezan con el domingo y acaban con la semana Ya no quiero ser borracho, ya voy a cambiar de vida Ya no tomo en chiquihuite, porque todo se me tira Como que te vas, como que te vienes pretita Quiero darte un beso en tu linda boquita Como que te vas, como que te vienes de paso Dale la vuelta y me das un abrazo Como que te vas, como que te vas, como que te vienes de paso